Música Bueno, vamos a hablar, el tema de la reunión esta es Ciencia y cocina, cocina y ciencia. O sea, vamos a hablar de una conjunción entre científicos y chef, chef y científico. Una reunión que a muchos les parecerá rara, y realmente lo es. Una conjunción que por ahí está llena de humildad, de soberbia, de orgullo, de amor y de odio. En nuestro caso creo que es de humildad y amor. Para hablar de ciencia y cocina y cocina y ciencia, he visto que en anteriores charlas se han definido palabras. Entonces nosotros vamos a tener que definir algunas palabras para entrar directamente a lo que queremos referirnos. Vamos a hablar de comida, por lo tanto tenemos que definir lo que es un alimento. Ahí tenemos la Real Academia Española, un diccionario. Una de las excepciones de la palabra alimento es conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. Si uno lee eso, creo que lo nota incompleto. Por lo siguiente, fíjense, el 30% de la vida consciente de una persona está relacionada con la comida. Más, lo que tarda en preparar esa comida. Pensemos en lo siguiente, en el metraje de una casa dedicado a lo que es comida, prepararla y comer. Cocina y comedor. Y a su vez, pensemos también de que cualquier acto social de una familia, de una persona, está relacionada con una comida. Por lo tanto, a esa acepción, le faltaría que no solamente el hombre come y bebe para subsistir, sino falta algo que es la palabra placer. O sea, el comer causa placer y es una fuente de placer. ¿Y qué es una fuente de placer? ¿O qué es el placer? Es una impresión agradable de nuestro sentido. Y cuando uno habla de placer, enseguida lo puede relacionar con el arte. O sea, placer está muy relacionado con el arte, aunque no todo lo artístico está o causa placer. Y pensemos en lo siguiente, el arte del placer sexual tiene una guía que es el Kamasutra. El arte del placer de comer y preparar una comida también tiene una guía que son los libros de cocina y sus recetas. Y esto está plasmado en una definición que hace la Real Academia Española de la palabra gastronomía como arte de preparar una buena comida. Por lo tanto, y resumiendo el alimento, ¿y nos alimentamos para qué? Por supuesto, para dos requisitos. Necesidad para subsistir y como fuente de placer. Acá lo encaramos de dos aspectos. Hay un investigador científico y hay un chef. Y pensemos en la ciencia y tecnología. Más o menos todos sabemos lo que es ciencia y tecnología. Ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados que dicta leyes y teorías sobre el mundo real. ¿Y la tecnología qué es? La tecnología es el brazo armado de la ciencia. O sea, toma conceptos de la ciencia y trata de aprovecharlo para algo útil. Muchas veces no es útil, ¿eh? Pero pensemos que la tecnología aprovecha la ciencia para algo útil. Y si la ciencia y tecnología tiene en cuenta fundamentalmente el primer aspecto de esos requisitos del alimento, o sea, pensemos en la necesidad para subsistir, ¿qué importa? ¿Qué aporte hace la ciencia y tecnología? ¿Qué es lo que importa? Es que el alimento sea masivo. Entonces, hablamos de cantidad y también hablamos de duración. O sea, el alimento tiene que durar mucho en una góndola. Ahora, generalmente esto va en detrimento de las características organolépticas de los alimentos. Todos sabemos comer arvejas naturales y comer arvejas de plata, la diferencia que hay. Ahora, cuando la ciencia y tecnología apuntan hacia el requisito 2, que es como fuente de placer, ahí estamos entrando en nuestro tema. Y vamos a hablar de lo que es la gastronomía molecular y lo que es la cocina molecular. Vamos a empezar por ciencia y cocina, o sea, primero la ciencia, ¿eh? Me ubico como investigador y después la cocina. Y acá vamos a ver gastronomía molecular. Porque hay dos términos, gastronomía molecular y cocina molecular, que por ahí se confunden, y no es lo mismo. Vamos a empezar con ciencia y cocina. Y vamos a definir la gastronomía molecular. Ahí hay una receta de un libro emblemático de la cocina argentina, que es el de Doña Petrona C. de Gandulfo. Ese es de mi suegra, es la década del 60. Y vamos a enfocarnos en una receta de cocina. Y vamos a hablar de un alimento que más o menos todos tenemos idea de lo que es, que es la crema chantilly. Todas las recetas las podemos dividir en dos partes. Una es las definiciones que tiene la receta. Definiciones, ya la misma palabra lo dice. Ingredientes y técnicas que me definen el alimento. Por ejemplo, crema chantilly. ¿Qué es lo que voy a decir? Ingredientes. Crema de leche, azúcar y esencia de vainilla. Y técnicas, dice. ¿Cuál es la técnica que se aplica para la crema chantilly? El batido. Esas son las definiciones. Son inocublemente indiscutibles. La otra son las precisiones. ¿Y qué son las precisiones de una receta? Los consejos, los trucos, las recomendaciones que vemos en las recetas. Por ejemplo, la cantidad y calidad de los ingredientes. Cada uno tendrá su... Yo pongo más de esto, pongo menos. Las características de utensilio. Ahí utilizo un batidor de metal. Tiempo de batido. Ustedes saben que si me paso en el batido de la crema chantilly, se corta. La temperatura, a la cual bato. Finalmente hago la crema chantilly en un baño de hielo. Entonces tenemos definiciones y precisiones. Las ciencias y la tecnología aplicada a esa receta, sobre las definiciones no se mete porque ya es lo que define el alimento. Pero sí se va a meter en las precisiones. ¿Por qué? Porque los objetivos de la gastronomía molecular son los siguientes. Primero, las precisiones. ¿Son ciertas o erróneas? Eso la ciencia se mete y dice. Hay ciertas precisiones que son ciertas y otras que son erróneas. Si me dice que para una crema chantilly yo tengo que batir en sentido horario, bueno. ¿Está bien? Y otro es modelar los alimentos. ¿Para qué queremos modelar los alimentos? O sea, obtener una simbología para los alimentos. Pensemos en una ampolla de decantación. Perdónen si utilizo algún término científico, pero una ampolla de decantación es eso que está ahí. Tenemos aceite y agua. Un vaso. Un vaso especial. Tenemos aceite, líquido, que lo referimos como aceite, le damos la simbología de O por oil, aceite líquido, y agua, lo simbolizamos como W, de water. Eso está en dos fases, pero si yo agito, ¿qué pasa? Obtengo algo que si lo miro al microscopio, tengo pequeñas gotitas de aceite líquido en una fase dispersante que es el agua. Eso es una emulsión. ¿Está bien? Y el símbolo, el modelo de ese alimento es aceite líquido disperso en agua. El ejemplo es una vinagreta, por ejemplo. Una vinagreta tendría una simbología de ese tipo. Vamos a nuestro caso. La crema de leche. ¿Qué es la crema de leche? Y una crema de leche fría. La crema de leche es una leche concentrada. Y es una emulsión. Aceite disperso en agua. Pero también al estar frío, parte del aceite se solidifica. O sea, en definitiva termina siendo aceite líquido, aceite sólido en una fase acuosa. Es algo parecido a eso. Aceite líquido, aceite sólido, grasa y agua. Si yo bato, obtengo la crema de leche. Si yo miro al microscopio, va a tener una estructura particular. Y lo único que dice con batir, ¿qué es? Con batir no, ¿eh? Con batir. Es incorporarle a la crema de leche gas. Y la fórmula de la crema de Chantilly, la simbología, el modelo de alimento, es un gas disperso en una emulsión de aceite líquido, aceite sólido en agua. ¿Para qué sirve esto? Aparte para el regocijo de los científicos, sirve para muchas cosas. Y una de las cosas es la siguiente. Pensemos que en vez de crema de leche como fuente de grasa, utilizamos otra cosa. Por ejemplo, agarramos chocolate, agua caliente y hacemos una emulsión de chocolate. Y en vez de usar la crema de leche, usamos la emulsión de chocolate. Y batimos. Y obtenemos algo análogo a la crema Chantilly. Esto lo hizo Herbetis, un científico apasionado de la gastronomía molecular. ¿Saben cómo le llamó a esto? ¿Cómo le puede haber llamado a esto? Chocolate Chantilly. ¿Está bien? Se mató. Ahora vamos a hablar de la cocina y ciencia. Voy a empezar hablando yo de la cocina y la ciencia. Ahora le tocaría a él. Voy a empezar hablando yo. Porque hay una anécdota donde surge esa comunión entre el científico y el cocinero. Y la anécdota nace de una librería y de un shopping un día domingo en donde estamos paseando. Yo ando por un lado organizando ciertos libros. Y Damián andaba por los libros de gastronomía cuando estaba estudiando. Y por ahí Damián me presenta un libro, gordo, grandote y muy caro, cerca de 200 dólares. Y me dice, uy, el Bougie. Ferran Adrià. Bueno, el Bougie es el restaurante más famoso del mundo. Tres estrellas Michelin. Y Ferran Adrià es uno de los cocineros más famosos del mundo en Cataluña. Entonces Damián me dice, me lo compraste. Y yo empiezo a ojearlo y empiezo a ver cosas y técnicas que yo usaba en los laboratorios de la facultad donde trabajo. Por ejemplo, aparecía espumas estabilizadas, aparecía esferificación con alginato, aparecía enfriamiento con nitrógeno líquido. Bueno, pará, pará. Todo muy lindo, pero el libro no me lo compraste. Éramos tan pobres. Bueno, vamos a hacer ahora un cambio de roles. Esto no está nada preparado, ¿eh? Hagamos un cambio de roles. Ojo, lo que vas a preguntar. Sí. Hagamos un cambio de roles. Él va a ser de científico, yo voy a ser de cocinero. Entonces él, yo le enseñé estas técnicas. Vamos a ver si aprendió algo. Va a tratar de explicar a nivel científico, ¿qué son estas cosas? Espuma estabilizada, esferificación con alginato, enfriamiento con nitrógeno líquido. Porque después los vamos a aplicar. Bueno. Adelante, Damián. Soy un científico cocinero que va a explicar cómo se prepara una espuma. ¿Qué es una espuma? Una espuma se prepara en un sifón. Por ejemplo, acá tengo uno. El sifón tiene tres partes, que es el recipiente, la tapa y la carga de óseo nitroso, que es un gas. Viene en una capsulita chiquita. Y ahí está el sifón armado. Se realiza una preparación líquida y toda espuma tiene que tener una estabilidad. Porque si yo la saco del sifón, va a quedar líquido. Entonces tiene que tener un medio estabilizante. Si es una espuma fría, puede ser la gelatina o la grasa emulsionada, que es la crema de leche. Una vez que obtengo esto, lo dejo reposando, si es frío, si es caliente, lo saco directamente. Hago las descargas de gas. Ahí estoy en una fotito yo. Sacando esas descargas, saco la espuma en un vaso y presento... Eso, por ejemplo, es una caprese distinta. Una espuma de queso. Y ahí tengo una espuma en una textura ideal, muy agradable. Como si fuese probar una crema afeitar, pero no con el gusto de crema afeitar, pero esa textura, imagínenselo. Por otro lado, esferificación con alginato de sodio. Tengo una jeringa y un tarro con agua. El alginato de sodio es totalmente natural, proviene de algas marinas y es un hidrocoloide. Quiere decir que tiene mucha afinidad por el agua. Mezclo un producto, un alimento, un jugo, un líquido. Por ejemplo, no se puede hacer un jugo de manzanas, un jugo de melón o un jugo de mango. Lo mezclo simplemente con el alginato de sodio y lo tengo que vertir en esa preparación del cloruro de calcio, que es una sal. Con esta técnica. Acá en las bolitas. Y voy a lograr unas esferas, que parece un caviar, pero no lo es. Entonces es falso. Se le llama falso caviar. La particularidad de estas esferas, la verdad que está buenísimo, porque tengo una capa de gel por fuera y un líquido por dentro. En el paladar es un juego de sabores y texturas muy bueno. Por otro lado, enfriamiento con nitrógeno líquido. ¿Qué quiere decir esto? Diferencia de temperatura. Entre un alimento y una fuente de frío, voy a lograr pocos cristales pequeños. Eso me da una textura desagradable, arenosa. En el caso de los viejos heladeros, cuando empezaron con los helados, esa textura fea, ese cristalizado. ¿Cómo puedo lograr una textura linda, agradable? Con una diferencia de temperatura grande, con la fuente de frío, logro muchos cristales pequeños y esto me da una textura muy agradable, suave. ¿Cómo lo logro? Con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se encuentra a 195 grados de temperatura bajo cero. Es inocuo, porque rápidamente se transforma en gas. Lo único que hay que tener cuidado en el momento del uso, no más que el fuego. El fuego también hay que tener cuidado, quema. Como cocinero molecular, ¿qué me puede explicar de la famosa técnica de construcción? Vamos. Bueno, de construcción. Pensemos en lo siguiente. Una comida típica está formada por ingredientes. ¿Qué es la de construcción? Pensemos en que separamos los ingredientes. Y le cambiamos a esos mismos ingredientes, le cambiamos la textura, la temperatura, el color. Y volvemos a ensamblarlo al plato. Y tenemos una comida típica de construida. Un ejemplo es lo que Damián hizo con la tortilla a la española. Tortilla a la española, tortilla es papa, cebolla, huevo. Y ahí dice, tortilla a mi manera, homenaje a Adrián. Es un homenaje porque hay una copia. Y presenta esos ingredientes de manera distinta. Fíjense, ahí tenemos. Bueno, en la parte superior lo que hay es una espuma de papas. En el medio tenemos una cebolla caramelizada y abajo tenemos un huevo cocinado a bajo temperatura. Cuando eso se come es el sabor de la tortilla de papas, pero con texturas y temperaturas totalmente distintas. Esto a diar lo hubiera hecho antes, Damián lo mejoró. Y yo le propongo algo a Damián. Ya que tuve que hablar de la deconstrucción, ahora le propongo, no, dejemos de los roles. Le propongo un desafío. Y hablemos que él me deconstruya una picada. Una picadita que todos hemos elaborado alguna vez. Una clásica picada. ¿Qué es? Un americano, un vermut, queso, aceituna, maní ensalado, papas de copetín. ¿No tienen hambre? A ver, Damián, ¿cómo presentás eso de construido? Este es muy simple. Voy a preparar rápidamente. Les voy a explicar esta deconstrucción. La deconstrucción de un plato típico tradicional, con distintas texturas y técnicas. Preparás esto, por ejemplo. En ese lado encuentro una espuma de queso con leche, queso crema y gelatina. Por otro lado, una esfera. Les estoy mostrando las técnicas, les expliqué antes como científico, ¿no? Una esferificación de una aceituna que no tiene carozo, que es líquida. Que adentro una textura que explota en el paladar. Ojo, no pasa nada. Y por otro lado, nitrógeno. Así que se los voy a explicar, se los voy a resumir acá con ayuda de Emilio, que me va a ayudar también. Les voy a mostrar lo que preparé. Por este lado tengo la aceituna. Que van a ver... Miren esto, ¿no? Mirá. El líquido, ¿ves? Entonces, esto en el paladar es un juego de sabores muy bueno. Por otro lado, la espuma. De queso. Esto hay que agitarlo bien, al sifón. Si no sale el gas solamente. Una espumita de queso. Un polvo de papa. Papa de copetín en aplastada. Y un crocante de maní. Y lo que más les va a gustar es la técnica del nitrógeno líquido. Yo tengo acá una lima, que la voy a ir congelando. Y voy a preparar, acá tengo un aperitivo, como si fuese un vermouth, un americano, gancia, la marca, porque lo estamos pisando. Un americano, limón y azúcar. Esto lo podés hacer con, no sé, campari, naranja. Lo podés hacer con caipirinha, queda muy bueno. Hay que tener cuidado. Hay que ponerse anteojos o guantes, como nos estamos nosotros ahora, para no quemarse. Parecés cachabacha. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuando está listo? No sé. Te vas a dar cuenta cuando el batidor se empiece a frenar, ¿no? Que se va logrando esa especie de sorbet. Estoy preparando bastante para que puedan degustar, pero no llegamos. ¿Y el otro? Un poquito más. Más, 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 más. Un poco más. Dale más, dale más. Agarra el otro. ¿Va quedando? ¿Va quedando? No, tiene meditamente ahí. Tiene meditamente ahí. Tiene que tener mucho. ¿Tiene que tener mucho? ¡Para, para, para, para! Ahí tengo otra textura, como les dije, cremosa y muy rica. Para terminar, dos conceptos. Esta cocina molecular, que a muchos no les gusta el nombre, ni a uno mismo le gusta el nombre, ¿no? Cocina molecular, se cree que se obtuvo en sal. Fue muy, generalmente, es muy combatida por los cocineros entre comidas tradicionales. Cocina tradicional o cocina de vanguardia. Pensemos en lo siguiente. Ubiquémonos en Europa. Y pensemos en comidas tradicionales europeas. Tortilla española. Ingredientes básicos, papa y huevo. Después vino la cebola, después viene todo, después ponen uno que quiera. Pero fundamentalmente es papa y cebolla. Pero quedémonos con el ingrediente de papa. Los italianos. La polenta italiana. Ingrediente fundamental, ¿cuál es? La harina de maíz. Pensemos en Francia, en el sur de Francia. Ratatouille. La ratatouille, cortar finamente. Pimiento, tomate y berenjena. Pero la berenjena la dejamos. Quedémonos con esos ingredientes. Pimiento y tomate. ¿Por qué se lesionan esos ingredientes? Porque esos ingredientes recién fueron conocidos en Europa a partir de 1492, porque son productos americanos. Los creadores de la tortilla española, los españoles, deben haber alucinado comiendo papas verdes al principio porque no sabían cómo hacerla. Y el tomate fue usado como ornamento porque lo consideraban algo demoníaco. Hasta que alguien se dio cuenta de que no era para nada demoníaco. ¿Cuál es la conclusión? Lo tradicional en algún momento fue vanguardia. Y otra cosa importante. Cuando hablamos de cocina molecular, uno piensa y habló de arte, uno que, ¿qué le viene enseguida? La palabra crear. ¿Y qué es crear? Y hay una definición de un chef que le da a Ferran Adrià que dice que crear es no copiar. Y nosotros, o yo, me planteo la siguiente pregunta. Realmente, crear es no copiar. Si hubo un Mozart, antes hubo un Bach. Si hubo un Picasso, era un aminador de Velázquez. No te digo que vos plagiaste a Adrià con la tortilla de construida. Pero no hay creación suprema. Hay una evolución, hay copia, hay copia, hay mejoramiento. Y nosotros, siempre mortales, este pecado venial nos está perdonado. ¿Por qué? Capilla de Sistina, mirando hacia arriba, tenemos la creación del hombre, la creación de Adán. Adán, donde tenemos al supremo creador, insuflando de vida, a través de un sopro divino y de contacto, a un primer hombre, enigmáticamente con ombligo. No sé cuál habrá sido el mensaje críptico de Miguel Ángel. Pero pensemos lo siguiente. El supremo creador se copió a sí mismo, porque nos hizo a su imagen y se me cansa. Muchas gracias. Muchas gracias.